todos nuestros hayalim y en forma más particular a todos aquellos que están secuestrados que Boreolam nos regrese vibriut, vishlemut, en vida, con salud, con todos sus familiares que pronto Boreolam ya termine esta pesadilla y nishmá besorot tovot, le esdrat Hashem pronto a shalá, amén, kenye ir atzón vamos a ponernos de pie, vamos a decir este capítulo de Tehilim lo voy a decir un poco despacio para que todos los que gusten puedan asociarse en este capítulo y jodámosle a tzalatá de Ahenu v'nei Israel y jodámosle a tzalatá de Ahenu v'nei Israel y jodámosle a tzalatá de Ahenu v'nei Israel esa es la parte que nos toca estando a miles de kilómetros de Ahenu v'nei Israel y jodámosle a tzalatá de Ahenu v'nei Israel 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 Y quiero nada más decir un detalle que justamente ante ayer en la noche lo comentaba con la embajadora. Este evento que estamos aquí representando a todas las comunidades de Estados Unidos va a tener mucha fuerza. Le estaba contando de que el Rab Israel Lau, que fue Rab Arashí anterior, el papá del actual, oí de él que hace muchos años estuvo en Washington con el presidente Carter y el ministro de Exterior y de Defensa, y él les hizo un comentario, le dijo al presidente Carter, usted sabe que somos un país muy pequeño, los países árabes tienen cuántos millones de kilómetros y cuántos habitantes, ¿por qué nos presionan siendo un país tan pequeño para que nosotros cedamos a tantas cosas? Eso en ese entonces, le dijo. Y oiga lo que le contestó el presidente Carter, le dijo lo siguiente, nosotros obviamente tenemos nuestros intereses y política, pero sin embargo no los presionamos en lo que ustedes están unidos. Jerusalén, que es la capital de Israel y que todos están de acuerdo, ahí no nos presionamos. Lo presionamos en lo que ustedes mismos están divididos y opinan diferente. Ahí es cuando presionamos. Eso lo dijo alguien externo, el presidente. Aprendamos esta lección y nuestra fuerza es la unión. Que aquí estamos rabinos de todas las comunidades en lo mismo y todos ustedes presentes, esta es nuestra fortaleza y con esto vamos a vencer. Y por eso voy a pedir ahorita por esos valientes chayalín que Hashem nos proteja y que salgan victoriosos. M who le ha inundado por los señales en las comunidades en las comunidades en las comunidades. Amén. Amén. Leven todos nuestros rezos, que sean los Hamim, nos acompaña Ram Beislich, que va a tocar el shofar, pidiendo que con esa voz llegue al cielo todas nuestras peticiones y Hashem nos responda. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.